Es mejor aceptar la realidad ¿Para qué seguir negando? Si el amor entre tú y yo se está acabando Es mejor dejarlo todo atrás Es mejor así amor, aunque duela aceptarlo Ese amor ya llegó a su final Baby te doy tu libertad No digas que me quieres más, no me vengas a abrazar Puedes volar como un halcón, puedes lanzarte del balcón Y yo no te voy a llorar bebé Ya yo te lloré bastante y me cansé Ya no te aguanto, ya no voy a sufrir por ti Vive a tu manera, ama a tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera, haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca por aquí Me desespero, en mi cama te anhelo No sabía que tu castigo fuera tan severo Yo soy un guerrero y me convertí en un limosnero Es difícil entender que tu amor era pasajero Seguiendo con el fracaso, sintiendo el rechazo Los besos en la casa escasos Sigo pidiéndote a todos con el papel de payaso Vive a tu manera, ama a tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera, haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca por aquí Es mejor aceptar la realidad Para qué seguir negando Si el amor entre tú y yo se está acabando Es mejor dejarlo todo atrás Es mejor así amor, aunque duela aceptarlo Este amor ya llegó a su final Baby te doy tu libertad Me mata el quebranto La relación perdió el encanto Pasan los días, no para el llanto Me duele porque a ti ya te di tanto Si tu amor tiene precio, pues dime cuánto Nace un año, siento a los daños Viviendo en engaños Ya me siento como un extraño No quiero peleas, no quiero regaños El amor que tú sientes ha perdido tu apoyo Y aquí lo mejor era para ti Vive a tu manera, ama a tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera, haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca por aquí Vive a tu manera, ama a tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera, haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca por aquí Seamos maduros, ya no hay remedio Yo me voy W. Prince Royce W. Prince Royce Yeah Yeah Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me daba a tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconozco Los días que lloran como un niño Quiero ver la luz del sol cuando esperan Y me he quitado de su mano Su mejor sonrisa que no va a presionar No me he cansado de enseñarte a mi lado No pensé que el día de hoy me hace olvidar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la orisa que se dibuja en tu cara Soy pirata navegando en los mares de tu vida No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respiro Te lloro como un niño Quiero ver la luz del sol cuando esperan Y me he quitado de su mano Y me he quitado de su mano Tampoco una frontera Pero lo he quitado, solo una frontera Qué balances il fin Gracias.